con este experto, que es el doctor Juan Cruz González, experto en relaciones internacionales, porque se está observando un reglamento muy fuerte de Argentina, tal vez, hasta aquel verano de los 90, cuando arrancaba la gestión del presidente Menem y estallaba la invasión iraquí de Kuwait, las dos naves que envió en medio de esta fuerza multinacional de bloqueo de Naciones Unidas a la invasión de Kuwait por parte de Irak, para encontrar una sintonía tan fina entre Washington y Buenos Aires, y aquel gigante, gran canciller que fue don Guido Viteo, que tuve el gusto de conocer y de entrevistar varias veces, a este momento, ¿no? Con el titular de la CIA en Buenos Aires, con la próxima llegada del señor Washington, el portaviones al Río de la Plata, con la titular de Estrategia Comando Sur, la general Cuatro Estrellas Richardson, que, bueno, y la donación, yo no recuerdo la donación de un Hércules, ¿no? Y la relación estrecha que hay a todos los días. Ah, viaja Patricia Bullse, a Washington. Bueno, bienvenido, como siempre, un gustazo, Juan Cruz, escuchalo, buenos días. Nacho Rivero, saluda. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, por la gentileza. Yo hice un poco de historia, ¿no? Porque la verdad que para mí es muy impactante lo que está pasando. Estamos, volvemos a jugar con los mejores del barrio, si me permite el término, bien popular, ¿no? Sí, exactamente, gracias. Estamos nuevamente alineados con el eje occidental, ordenados, otra vez, digamos, dentro de lo que serían las ideas fundacionales, ¿no es cierto?, de nuestro país, de, bueno, en términos de democracia, de comercio con mayores libertades, con menores restricciones estatales para el desarrollo y el crecimiento del sector privado, que es sumamente importante, ¿no es cierto? Ahora, Juan Cruz, por supuesto, es un hecho simbólico de muchos días. Yo decía que el Comando Sur, en lo que va del año, y, digamos, las relaciones estratégicas de Estados Unidos con Buenos Aires, está en inversiones en todo tipo, prevención de catástrofes, catástrofes, inteligencia, informática, bueno, prevención, entonces, 655 millones de dólares más elércoles. Es una relación estrecha, pero claro, si Argentina descuidaba ese eje occidental y la historia y la tradición, nos estábamos equivocando. Estamos volviendo, pero muy marcadamente, digamos, y eso que este es el final de una gestión demócrata puede ser reemplazada por otra gestión demócrata o por la república. Sin embargo, es muy estrecho y hay muchas señales al mismo tiempo de que hay un cambio muy impactante de rumbo de derrota al barco, ¿no? Sí. A ver, nosotros, la Argentina, obviamente, por su tradición, por su historia, por, como decía eso anteriormente, por sus valores internacionales y también por lo que comentabas vos, es un país que difícilmente puede alinearse, como lo estaba anteriormente, con países como China, obviamente, como Nicaragua, Cuba, por una razón fundamental y principal que tiene que ver con el hecho de que somos un país democrático. Esa, una democracia que funciona bien, nosotros, digamos, tenemos una democracia que verdaderamente funciona y que permita la alternancia en el poder. Entonces, eso hace que nosotros directamente desentonemos, ¿sí?, con este eje de países que se ubica justamente en las antípodas de los valores occidentales, si uno quiere, en muchos sentidos. Y, entonces, básicamente, estamos de vuelta en el lugar en el que nosotros pertenecemos y el hecho de que haya venido a ventilarnos solamente la general Laura Richardson, que son pertenecientes al Fernando Sur, que, como decíamos anteriormente, es un sector del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que hace contribuciones positivas a lo que sería el Ministerio Sur y también Centroamérica. Principalmente, yo creo, a mí, uno de los puntos que más me interesa tiene que ver justamente con la cooperación en materia de narcotráfico, en ese sentido, más allá del gesto del Hércules y demás, que sí es muy importante, obviamente. Pero yo creo que, en ese sentido, la Argentina, bueno, vos recién lo mencionabas, Patricia Burrich va a estar viajando a los Estados Unidos ahora. Yo creo que, y en vistas del enorme problema que nosotros estamos teniendo en Rosario y que, si esto no se controla en lo inmediato, va a empezar a extender, si vamos a tener un problema muchísimo más grave, creo yo que nos puede llegar a ayudar muchísimo, ¿cierto? O sea, va a ser sumamente positivo. Pero, bueno, también tenemos que tener recaudos y algunos cuidados en el momento en el cual nosotros nos alineamos con estos países centrales. O sea, siempre tenemos que recordar que las relaciones tienen que ser recíprocas, hay que tener la reciprocidad en mente y sobre la mesa en todos los ámbitos y, bueno, y priorizar, obviamente, el interés de nuestra nación, que es el interés justamente de todos los argentinos. Hay que recordar que en los 80, segunda mitad, Colombia pudo contraer y luchar contra los carteles cuando Estados Unidos llegó con la técnica, informática, inteligencia, además de medios económicos, colaboró estratégicamente y ahí pudo empezar a luchar en varias condiciones. Argentina tiene un problema grave, dice que están parte de los comandos brasileños, comando azul, verde, amarelo, parte del narco peruano, se ha agarrado mucha gente enviando a sus familias de aquí, venezolanos, ecuatorianos, muy peligroso lo que está pasando, claro, y esa colaboración estratégica es muy importante porque me parece que solo hoy no puede, solo no puede nadie hoy contra eso. No, claro, claro. Bueno, vos decís, sí, como un caso de éxito parcial tenemos el caso de Colombia, como un caso de fracaso tenemos a México. Claro. Estoy justo mientras vos hablabas, estaba recordando un comando que se estableció en México entrenado en los Estados Unidos llamado Los Zetas, que a fines de la década de los 90 y principios de los 2000 fueron entrenados por las fuerzas americanas y luego terminaron coaligándose con un cártel mexicano, constituyendo su propio cártel, el cártel de Los Zetas. Es decir, de vuelta, hace falta muchísima inteligencia, hace falta muchísimo trabajo conjunto, pero siempre teniendo en cuenta las particularidades del caso nuestro, del caso argentino, eso requiere un estudio profundo, no es tan simple como, bueno, ahora somos amigos, ahora estamos alineados, recibimos, ya sea fondos o material tecnológico o inteligencia. Es una herramienta y lo tenemos que pensar de esa manera. Las relaciones internacionales no pueden pensarse en términos de verdaderas amistades, no hay amigos, a lo sumo lo que hay son países con los cuales cooperamos, con los cuales tenemos mayor afinidad ideológica en materia de valores o histórica, pero siempre el interés nacional de cada uno de los países va a primar en el momento en el cual uno tenga que escritar de generar sus propios intereses. Y la Argentina tiene, creo yo, en esta nueva etapa que poner sobre la mesa, en primer lugar definir y establecer cuál es su interés nacional, qué es lo que verdaderamente va a defender en el concierto de naciones y eso a uno le permite también poder sentarse a negociar de otra manera y a su vez ser respetado también. Mismo con países con los cuales vamos a tener que seguir negociando, vamos a tener que seguir manteniendo relaciones del eje ahora contrario, pero hasta hace muy poquito aliados cercanos como China o como Rusia, ¿sí? Que respetan justamente esa fortaleza y esa solidez en materia de autoconocimiento sobre qué es lo que uno como país, como Estado verdaderamente quiere. Claro, es impresionante porque como todos están diciendo la base china, el silencio de Pekín, una diplomacia digamos de guante blanco, expertos, ¿no? En los silencios y en las palabras, ¿no? Los chinos y los rusos, bueno, un poco más escandalosos, pero los chinos son, todos están diciendo la base y Pekín calladito la boca. Viendo bastante en la Argentina. La diplomacia china es una diplomacia con muchos años obviamente de pulido, tiene mucho conocimiento sobre cómo moverse y ellos esperan. Es lo que pasó con Brasil y Bolsonaro. Ellos esperaron, le dieron tiempo que se enoje, que haga todo su... Bueno, en el caso de Bolsonaro durante la campaña y después los dos primeros años en el gobierno también y después terminó yendo a China a estrechar lazos nuevamente con Xi Jinping. Ellos esperan porque justamente entienden que son... Se trata de países que muchas veces tienen este tipo de oscilaciones o hay bienes ideológicos, pero después necesariamente los hechos concretos terminan como ordenando las cosas y después termina... A ver, nosotros con China China es nuestro segundo socio comercial, nosotros no podemos romper relaciones con China de ninguna manera. Si bien es un país que ahora está económicamente su crecimiento, aquel crecimiento chino, del que se hablaba hace unos años, superior al 10%, bueno, es un país que no logró recuperarse del todo de la pandemia, está todavía encontrándole la vuelta, tiene algunos problemas internos, sobre todo entre Xi Jinping y su politburo que, bueno, no reconoce ciertas cuestiones de poder, ¿cierto? Como todo líder político siempre tiene la lucha hacia afuera y hacia adentro, hacia adentro del partido, más cuando se trata de un partido comunista y un gobierno del partido único. Pero están habiendo movimientos, están habiendo reuniones, el embajador Juan Guay se está reuniendo mucho con senadores, con empresarios, con cámaras, se está empezando a ver a ver qué es lo que está pasando realmente acá y todavía no ha habido, es verdad, como decís vos, declaraciones ya sea, bueno, hostiles o marcando distancia, ¿no es cierto?, con este gobierno porque se sabe que las relaciones al menos económicas se van a seguir manteniendo y eso también lo sabe nuestro gobierno. Claro, y por último, Juan Cruz, las inversiones por un lado, el tema de la deuda con precios por otro, Argentina está muy claro cómo juega y con quién juega porque tiene compromisos con todo el mundo, juicios, bueno, YPF, S1, OCDE, Estados Unidos, Fondo Monetario, Washington, y después las inversiones que vienen de todas partes, hay que jugar muy clarito y como vos decís, con todos, pero digamos, de manera armoniosa, Argentina no era armoniosa hasta ahora. Claro, sí, es verdad, Argentina no era armoniosa por el hecho de que yo entiendo establecía, habría frentes de batalla con países con los cuales no tenía que abrirlo por cuestiones ideológicas, partidarias, proselitistas, etcétera, y eso yo creo que no es, al menos en lo que respecta a la forma en la cual los países se relacionan entre sí en el siglo XXI, no es una buena manera de acercarse al mundo. La Argentina tiene intereses ya sumamente profundos, ¿no es cierto?, en materia jurídica, en materia de inversiones como bien decías vos anteriormente, económica en general o comercial con las principales potencias y eso lo tiene que mantener, puede haber distancia ideológica, por ejemplo, volviendo al caso de China, puede haber una cierta brecha ideológica de que nosotros no convalidamos ciertas acciones políticas que se están llevando a cabo en China, no obstante comprendemos que entendemos que hay intereses de privados, es algo que siempre, bueno, de hecho, Díaz Mondín hace muy poquito también cuando declaró que no había nada para ganar en relaciones con países que no fueran democracias liberales, ahora, ella hizo una suerte de paréntesis y dijo, ahora, los privados que comercian con quien quieran, ¿no es cierto?, y bueno, con China nosotros tenemos intereses en materia y en acciones también enormes, es decir, estamos, ya somos parte de lo que sería la nueva franja y la ruta de la seda, es decir, yo lo que quiero decir en este sentido es que yo entiendo la nueva doctrina y me parece a mí que es importante decir, bueno, estamos alineados por los nuevos países occidentales, no podemos perder de vista el hecho de que somos un país que tiene mucho para ofrecer al resto del mundo, somos un país que tiene a su vez también mucho para crecer y muchísimo potencial en ese sentido, entonces el acercamiento tiene que ser inteligente, aunque podemos sí, mantener una alineación política, si se quiere, ideológica, con países occidentales que comparten nuestros mismos valores democráticos, liberales fundamentales que son los que hicieron a las bajas de nuestra constitución, el tema. Juan Cruz, como siempre, un gran gusto, gracias por la gentileza, buen fin de semana y siempre a las órdenes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Juan Cruz González, experto en materia internacional con nosotros.